Hola que tal mi gente, estamos en la República Dominicana, nosotros somos el Grupo Extra y les queremos informar de nuestra gira por España, estaremos por allá del 20 al 30 de agosto con nuestro hermano y pana Junior J.R. El viernes 20 nos estaremos presentando en Barcelona en la discoteca Bailódromo Caña Dulce con el apoyo de la emisora Barcelona Latina 104.7 FM, Radio Bomba FM 100.1 FM y también con Radio La Quemola 102.1 FM El sábado 21 estaremos en Asturias en la discoteca Cocobombo con el apoyo de Radio Tropicana Estéreo FM, DJ Romeo El Gance, un saludo a ti Domingo 22 estaremos por Madrid en la discoteca Europa Latina con el apoyo de la emisora Tropical FM, Radio Superestación Latina Tu sabes, Edward Censation de Radio Punta Cana El jueves 26 en Gandia o en Madrid todavía no está confirmado con el apoyo de Radio Energy FM El viernes 27 estaremos por Valencia en la discoteca Venga Acá con los más duros de Valencia, el Moreno del Swing y Alex el Negro con el apoyo de Radio Aire Latino El sábado 28 estaremos por Murcia en la discoteca Criminal con Michelle Félix y el apoyo de la emisora Fiesta FM Estación Latina FM El domingo 29 estaremos por Madrid Centro con DJ Edward Censation el gordito sabroso de Radio Tropical y la Superestación Así que ya ustedes saben mi gente, nosotros somos el grupo extra Estamos aquí en la República Dominicana pero pronto nos veremos por allá por España So, Junior, lo sabe todo